Los hombres, es la política de hoy, en todos los diarios dicen, nosotras no leemos los periódicos. Marga López nació el 21 de junio de 1924 en Argentina. Debutó desde pequeña en el grupo Los Hermanitos López. Con ellos, en 1936 realizó una gira por América Latina, donde conoció a Carlos Amador, quien posteriormente se convirtió en su esposo y padre de sus dos hijos. En 1945, ya en México, debutó en la película El Hijo Desobediente, junto a Germán Valdés Tintán. Después trabajó en Los Tres García, Salón México, Nazarín, Hasta el Viento Tiene Miedo y Doña Macabra, entre muchas más. También participó en las telenovelas Las Momias de Guanajuato, Lazos de Amor, Aventuras en el Tiempo, El Manantial y Bajo la Misma Piel, entre otras. Con 81 años, falleció en la Ciudad de México. Yo no quería, yo lloraba. Decía, a mí no me pongan a cantar, no me gusta cantar.